O sea, el secreto de estas partidas consisten en jugar rápido y bien. Rápido y bien. Mi rival está jugando bien, pero rápido no. Me juega esa. Ajedrez de Eplo. Jugar aquí. Jugar aquí. Y aquí. A ver esto qué tal. Qué tal funciona. Bueno, qué tal funciona si es que funciona, claro está. Digo qué tal funciona, pero luego vete tú a saber. Si realmente funciona o no. Bueno, aquí me quieren venir muy rápido. El problema de hacer C6, o sea, yo creo que la cosa es que me tengo que olvidar de hacer C6, ¿no? Voy a jugar con A5 para tener A4 en algunos casos. De hecho voy a... Uy, al fin de 7 no la tengo. Si hay cositas que no me quedan claras. Jugar aquí. Jugar extraña, lo sé. ¿Quieren quizá en alguna de estas jugar así? Bueno, pues yo voy a ser muy tímido. Voy a ser muy tímido y voy a jugar ese alfile 6. Y... A ver si gracias a esa timidez consigo... El problema es que no sé qué es lo que tengo que conseguir. Bueno, me dice que a mayo de 4 puede estar razonable. ¿Quieres jugar ahí? Y peón por y tal. Voy a jugar este. Sé que no... Que no debe ser lo mejor. Pero oye... Me voy a jugar así. Esa, con esa contaba. Entonces mi idea va a ser primero tirar el de A. Seguir tirando el de A. ¿Y qué tal si juego B5 para caballo C4? Vamos a verlo. Esa me ha dolido. Me ha dolido en el alma. Uf, me amenaza el F4 también. Qué pena, ¿no? Que me he dejado ese truquito. Y no tengo yo aquí... Ningunas cosquillas que buscar. Vamos a hacer el F4. Venga, a luchar. A luchar. A luchar, se ha dicho. Vamos a jugar así. Bueno. Es que tengo... Tengo mi fe en esta posición, ¿eh? En serio. No me parece tan... Tan terrible. No me parece tan terrible. Yo voy a hacer esta, porque hay un caballo de 2 y torre B1. No, no. No, no. Voy a aguantar aquí un poquito, ¿eh? Y si al fil C3 le voy a hacer F5. Y vamos a... Vamos a mantener el tipo. Y como la cosa... Cuidado que... Que puedo no estar peor, ¿eh? Voy a buscar por aquí algo. No sé todavía el qué. No sé. Aquí malas. No sé. No sé. Tengo aquí una posibilidad de entrar en un final de alfiles de distinto color. Gracias por ver el video. Estoy cerca aquí de la igualdad, pero no basta con estar cerca, no hay que hacer las tablas. De todas maneras, cambiar en B1 ha sido mala. Hacer caballo B2. He encontrado ahí defensa al final, ¿no? Porque aquí... Decirle F6, mejor, ¿no? Pero esto no, esto... F5 tenía que jugar aquí. Jugada difícil F5. Pero bueno, con todo, ¿no? ¡Ay, torre B2! Es que claro, que hay que hacer aquí torre B2 para ganar esta partida. ¿Qué quieres que te diga? Pero sí, ¿no? Es tan increíble, ¿no? Torre B2 y comes con el peón. Y luego haces F5, defiendes con el alfil y ganas. Ventaja negra, ¿no? VENDIENTE, aunque espero... ¡VANDIENTE, ¡VANDIENTE! VENDIENTE,